El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CEBETA, número 151 de Florencio Villarreal, invita a los jóvenes que hayan terminado su secundaria a realizar una carrera técnica en agropecuario y ofimática. Erika Ramos Molina, directora del plantel, destacó que una de las estrategias que tiene la educación en la escuela es la práctica en el campo laboral. Sí, de hecho aprenden varias técnicas, aprenden lo que es la inseminación artificial, tanto de cerdos como de vacas, la elaboración de productos como el yogur, el queso, la mermelada, el chilate y variedad de cosas. Pues muchachos que estudiaron, que terminaron el nivel secundaria, pues el CEBETA 151 está abierto para ustedes, tenemos lugar para ustedes en nuestro plantel, sean bienvenidos. Además, resaltó que en el CEBETA 151 de Florencio Villarreal se practica el deporte y la cultura. Víctor Manzanares, RTG Noticias. 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 Víctor Manzanares, RTG Noticias.